Te mentiría si te digo que no sueño contigo Que cada noche me duermo anhelando que estés a mi lado Y todo el día pensando en ti la paso jodido Porque no hay nadie más como tú, no hay igual, no hay nadie igual No te cambiaría nada, 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 tal como tú eres ya me encantas Hasta tu mal humor, a mí me enamoro, lo que tú me pidas te lo juro te lo doy No te cambiaría nada, 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 tienes todo a la medida exacta No tienes ni un error, si quieres mi opinión No he visto nada, igual tú eres un en un millón En un millón Te quiero así como tú eres, única entre un millón de mujeres Baby como yo nadie te quiere, en traje o en pijama si prefieres Te tengo tan presente que no puedo dormir Cuando llega el viernes ya no quiero salir Solito en mi cama te veo venir Soy quien toca la puerta y ya la puedes abrir No te cambiaría nada, nada, nada Tal como tú eres ya me encantas Hasta tu mal humor, a mí me enamoro Lo que tú me pidas te lo juro te lo doy No te cambiaría nada, 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 nada Tienes todo a la medida exacta No tienes ni un error, si quieres mi opinión No he visto nada, igual tú eres un en un millón En un millón Tú me tienes loco, loco Tú me tienes loco, loco 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 Yo tengo planes de estar contigo Metí de la cama todo el domingo Viendo Netflix todo el día No salgamos de la esquina Dímelo que se te antoja Yo te pido La comida Estrella Acerta No salgamos de la cama Gracias por ver el video.